Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo no puede contener su ira. Desde la Televisión Nacional, la vicedictadora sandinista lanzó un ataque visceral contra las sanciones impuestas por Suiza y la Unión Europea, llamándolas ilegales y agresiones de imperialistas que buscan subordinación. En un discurso desbordado de retórica antioccidental, Murillo no escatimó en sus ya conocidas frases de resistencia y soberanía. Sin embargo, detrás de su máscara de combatiente, es evidente que estas sanciones, que la apuntan directamente a ella, a sus hijos y a sus leales del régimen, le han dado un golpe certero. La realidad es que las restricciones asfixian cada vez más a su élite de oro, que se ha enriquecido bajo un gobierno represivo y corrupto. Para completar el espectáculo, Murillo mencionó con euforia la reciente participación de Nicaragua en la cumbre de los BRICS, pintando una imagen de unidad con naciones antioccidentales. No obstante, evitó mencionar la incómoda realidad. Nicaragua fue rechazada como socio en el bloque, quedando, como siempre, a las puertas de alianzas reales. Mientras Murillo busca desesperadamente aliados, Rusia y China apenas la consideran. Furibunda se mostró la vicedictadora Rosario Murillo en televisión nacional, al quejarse y vociferar contra la extensión de las sanciones impuestas recientemente por la Unión Europea y Suiza. La lista de sancionados la encabeza la propia acusada de crímenes de lesa humanidad, Murillo, sus hijos Laureano Camila y Juan Carlos Ortega Murillo, y otros funcionarios cercanos y leales a la dictadura sandinista, así como a tres instituciones estatales. Que rechazamos profundamente las medidas llamadas sanciones o agresiones realmente ilegales, medidas económicas, medidas financieras, que nos imponen los Estados Unidos y sus aliados occidentales y que tienen la intención de generar, seguir generando subordinación. No somos obedientes a los imperialistas de la tierra. Hemos sido luchadores, orgullosos frente a los imperialistas y a los colonialistas. En su monólogo en los medios oficialistas resaltó su participación en los BRICS, pero no comunicó que fueron vetados por el presidente de Brasil Lula da Silva para integrarse como socios a este bloque internacional. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo parece haber desatado una brutal cacería contra quienes mantienen su fe en Nicaragua. Según un informe reciente del colectivo de derechos humanos, Nicaragua nunca más, al menos 14 personas, entre laicos y religiosos, han sido víctimas de torturas despiadadas en las prisiones del país. Los testimonios, desgarradores, revelan que la dictadura sandinista no se conforma con silenciar a sus críticos, sino que ahora persigue y castiga a quienes se atreven a practicar su religión. Los prisioneros han sido sometidos a golpizas, amenazas de muerte, privación de alimentos y abusos que rozan lo inhumano. Todo en un intento de coaccionarlos a renunciar a su fe o delatar a sacerdotes. En medio de la represión, Ortega y Murillo mantienen su cruzada contra la iglesia, intentando destruir la esperanza de un pueblo cada vez más asfixiado. Las torturas a los presos incluyen episodios de desnudez forzada, obligándolos a hacer sentadillas frente a agentes policiales del sexo opuesto, lo cual constituye un acto de humillación y abuso sexual. En uno de los casos documentados, un hombre fue colgado durante horas, hasta que su cuerpo quedó gravemente inflamado, mientras otros fueron golpeados con puños y armas de fuego. La represión llega al punto de cuestionar la fe de los prisioneros, acusándolos de ladrones y golpistas solo por ejercer su libertad religiosa. Ortega y Murillo han dejado claro que no hay límites para sus métodos de represión. La iglesia representa para el régimen sandinista una amenaza debido a que conserva su compromiso con la justicia. Partiendo de eso, sacerdotes y profesantes de la fe son el blanco de atrocidades por parte de los cuerpos represores de la dictadura. ¿Y cuáles son estos crímenes de lesa humanidad que aparecen en el quinto boletín de este colectivo? Son la tortura, las detenciones arbitrarias, el desplazamiento o traslado forzoso conocido como destierro y la persecución. Pero es que además se ha logrado seguir visibilizando que las violaciones a la libertad de religión no han cesado. En la guerra que lleva a cabo el criminal de lesa humanidad Daniel Ortega contra la iglesia, principalmente la católica, hace uso del descrédito y de serias acusaciones. Había unos cuantos curistas y el curabae y el otro, el de Matagalpa, terroristas, terroristas, que cuando decíamos, bueno, vamos a votar, quienes están a favor de que se levanten los tranques y quienes están a favor de que se mantengan los tranques y levantan la mano todos los bandidos esos que están con esos curas y los curas levantando la mano también. El reciente aumento salarial del 4% en Nicaragua, anunciado por el régimen Ortega Murillo, ha sido calificado por Dora María Telles como una burla sangrienta hacia los trabajadores. Este incremento apenas suma 500 Córdobas al sueldo promedio, mientras la canasta básica sobrepasa los 21.000 Córdobas, dejando a los empleados públicos en la miseria. Telles denuncia que, lejos de ser una mejora, el régimen implementa despidos masivos en las instituciones estatales y barre con empleados en las alcaldías, sembrando terror laboral y precarizando aún más al sector público. A esta limosna se suma el cinismo de la dictadura, que sigue gastando millones en proyectos vanidosos como los árboles de lata, que decoran la capital, un despilfarro que insulta las necesidades urgentes de la población. Por si fuera poco, Telles advierte que el régimen se ha vuelto dependiente de inversiones extranjeras cuestionables, como los acuerdos con Rusia y China, que no aportan nada al pueblo nicaragüense. Según la activista, la cooperación rusa solo trae un centro de espionaje, mientras que los negocios chinos devastan a los comerciantes locales y engrosan las arcas de la familia Ortega Murillo, quienes monopolizan las importaciones. En una reciente declaración, la activista y ex guerrillera Dora María Telles cuestionó el reciente anuncio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de incrementar el salario de los trabajadores públicos en un 4%. Según Telles, esta medida representa una burla para los trabajadores, quienes se enfrentan dificultades crecientes debido a las políticas gubernamentales de despidos masivos y compactación de personal en diversas instituciones. Y ese 4% es un esfuerzo del régimen de los Ortega para sobarle la espalda a los empleados públicos porque están siendo afectados por purgas, por compactaciones, por despidos, por barridas en todas las instituciones públicas. Entonces quieren darle un mensajito de cariño, ¿verdad? Que al final de cuentas es una verdadera burla. ¿Cuánto dinero supone para el salario promedio de los empleados públicos que es de unos 14.400 Córdoba el incremento? Bueno, unos 500 Córdoba. ¿Compensa eso el elevado costo de la canasta básica que anda arriba de los 20.500, casi 21.000 de Córdoba para dos adultos y dos niños? No, no compensa nada. Una libra de frijoles que está en 35, 36, 37 Córdoba. No compensa. Pero no hay tal sobada espalda sino más bien una burla sangrienta a los empleados públicos porque todos los empleados públicos saben que hay barridas. Todas las alcaldías del país están esperando que llegue la escoba de la familia Ortega Murillo a despacharse de alcaldes, a acusarlos de corrupción y después a barrer con empleados públicos. El servilismo descarado del diputado sandinista Walmaro Gutiérrez ha vuelto a insultar la inteligencia y el bolsillo de los nicaragüenses al declarar que el mísero aumento del 4% en los salarios estatales permitirá a las familias celebrar las fiestas navideñas. Gutiérrez, fiel propagandista de la dictadura de Ortega Murillo, parece ignorar que este aumento no cubre ni la mitad de la canasta básica, la cual ya supera los 20.000 Córdobas. Con el salario mínimo de 8.339.50 Córdobas tras el incremento, los trabajadores del Estado apenas podrán sobrevivir, mientras el régimen continúa drenando sus sueldos con contribuciones obligatorias al partido y sindicatos controlados por los Ortega Murillo. En lugar de enfrentar la realidad de un país empobrecido, Gutiérrez sigue defendiendo las políticas económicas fallidas que solo benefician a sus patrones y a un círculo de privilegiados del régimen. El cinismo alcanza niveles grotescos cuando Gutiérrez asegura que este aumento dinamiza la economía. El eterno diputado sandinista Walmaro Gutiérrez volvió a humillar a los nicaragüenses al asegurar que con el 4% de incremento anunciado por la vicedictadora de Nicaragua Rosario Murillo para los empleados del Estado esta semana, les alcanza para celebrar las fiestas navideñas. Al parecer, al presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, se le olvidaron las reglas básicas de matemáticas, sumar, restar y dividir. Pues un trabajador estatal que gana el salario mínimo de 7.419 córdobas, con el incremento del 4% pasará a 8.339.50 córdobas mensuales. Y con esto no lograría cubrir ni la mitad de la canasta básica de Nicaragua, que ya supera los 20.000 córdobas. Esto sin incluir los gastos de promoción escolar que algunas familias tienen para finales del mes de noviembre. El Parlamento ha omitido informar que cuando se incrementa a un trabajador estatal, también se le incrementa el aporte que cada uno tiene que dar al partido, y el aporte que también dan a los puestos sindicatos, que estos son manejados por el régimen de los Ortega Murillo para controlar a los trabajadores dentro de las instituciones públicas. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.